Muchas bendiciones mis hermanos. Les quiero compartir algo que escribí hace 10 años. Y estaba meditando en que, ¿cuánto tiempo era que tenía yo madrugando, buscando la presencia? Y dije, déjame buscar dónde fue que comencé, porque yo sí recuerdo que escribí, lo tengo aquí escrito, una promesa. Mi promesa era que me iba a despertar de madrugada para buscarle todos los días de mi vida, sin faltar nunca. Y esto fue agosto 2 del año 2011. Entonces, fíjese que agosto 2 del año 2019, hubo una interrupción a esta escritura, a esta promesa que hice, que fue cuando me dio el derrame, fue el día primero. Pero yo me desperté para orar, pasó lo que pasó, pero el día 2, pues estaba en el hospital. No pude realmente despertarme a ser mi devocional. Pero cuando salí del hospital, que fue el día 3, entonces retomé de nuevo y renové esta promesa. Y le dije que me perdone, que continuaba, pero con más fervor ahora, mejor. Y ahí comencé otra vez. Y de hecho, a despertarme aún más temprano y a buscar aún más, sabiendo que el tiempo está peligroso, son tiempos que hay que buscar la presencia de él. Ahora, yo creo que usted piense en esto un momento. O sea, siempre les exhorto que busquen y a una disciplina. Y yo soy el mayor ejemplo porque lo que he experimentado en mi vida a través de estos años es tanta la experiencia, es tantas las vivencias, es tantas las emociones y cuántas cosas y cómo lo he visto yo obrando en mi vida que, o sea, quisiera haber comenzado desde mucho antes. Pero vale la pena compartirle algo porque estamos, pues, a julio 6, hoy, en casi un mes, voy a cumplir 10 años. 10 años. 10 años cuando en ese tiempo, mire, yo no sabía nada de las Escrituras, pero yo tenía solamente un corazón dispuesto. Y eso es todo lo que necesitamos, un corazón. Cuando usted le entrega ese corazón a él, sin usted saber nada, él empieza a trabajar y usted empieza a sentir esa llenura, esa presencia, esa necesidad de buscar. Y dentro de todo esto yo le voy a leer una corta carta que yo hice y después que hice esa carta, pues hice como un tema. Ahí mismo lo escribí. Porque yo lo que hacía era que, por ejemplo, escribía algo y de una vez escribí un tema al lado, pero yo no lo compartía con nadie en ese tiempo. Simplemente lo que salía de mi corazón, pues yo lo escribía. Pero piense un momento, estos son 10 años atrás. Y esto fue al mismo tiempo que yo hice ese voto, ese compromiso de buscarle cada madrugada. Y por eso siempre le exhorto, es que usted no sabe cómo la vida cambia cuando usted tiene una disciplina. No puede faltar ni un día, ni un día, ni que usted se vaya de viajes, ni que usted, nada. O sea, lo único que hizo que yo faltara un día fue pues, estaba en el hospital. Y usted ahí no duerme porque la gente entra, sale, o sea, uno está muy cansado ahí. Fue la única vez, pero no importaba si yo salía de viaje, si yo me iba de mi casa. Ahí estaba yo buscando el lugar. Y déjenme decirle que yo fui a muchos lugares durante esos 10 años. Muchos lugares viajé. Y donde quiera que iba, yo lo primero antes de dormir me buscaba un lugar. ¿Dónde es que voy a tener mi encuentro con él por las mañanas? Entonces fíjese que esta es una de las cosas. Cuando entregamos nuestro corazón a él, él trabaja. Usted no necesita ni siquiera que nadie le enseñe porque yo lo encontré a él solita, buscándole. Sin ayuda de nadie, él mismo me fue guiando y me fue enseñando. Mire lo que yo escribí. Le voy a cambiar solamente los nombres. En vez de decir Señor o de decir Jesús, voy a decir Adón y Yeshua. Pero yo escribí Señor y Jesús. Yo no sabía nada todavía en ese tiempo. Dice así. Temprano yo te buscaré. Este es solo un pequeño sacrificio que quiero hacer para ti. Para poder estar a solas en tu presencia. Mi alma te anhela y tienes sed. Quiero ver tu poder. Yeshua. Tú me has sostenido. Mi vida ha cambiado. Porque te busqué y te encontré. Estoy cerquita de ti. Tú eres mi socorro. Cuando algo pasa que no me gusta, salgo corriendo tus brazos y tú me consuelas. Mi vida depende de ti. Desde que me levanto mi pensamiento eres tú. Las 24 horas. Adón. Este es el sacrificio más placentero que he hecho en mi vida. Gracias por todo esto. Eres tan maravilloso. Lo que siento, nadie me lo puede quitar. Los milagros no se pueden negar. No importa lo que digan los demás. Solo con ver lo que has hecho conmigo es un milagro visible. Te encontré solita. Sin ayuda de nadie. Sola te busqué y te encontré. Empecé a verte en la cara de los necesitados. Y sentí lo que tú sentías. Ahí fue donde comencé a sentir que tú vives en todo aquel que te ama. Gracias. Gracias a don mío. En este puse gracias señor mío. Luego escribí. Fin de las preocupaciones. Escucha esta palabra. Porque este es el mensaje que realmente comencé a leer. Y miré al lado de la carta. Y miré el tiempo porque estaba buscando. ¿Qué escribí yo hace 10 años atrás? Apenas comenzando. Porque aquí ya yo empezaba a pensar mucho en él. Yo comencé más o menos a hacer esa obra misionera para principio del año 2011. Y comencé a experimentar. Luego ahí es que yo empiezo como a despertarme temprano. Y ahí es que yo hago el compromiso. Y dije para el resto de mi vida. Escucha hermano, hermana. Yo no sé lo que es dormirse y levantarse a las 8 de la mañana, ni a las 9 de la mañana, ni a las 10 de la mañana, desde que yo hice esa promesa. O sea, yo sabía lo que yo estaba haciendo. Yo sabía en ese momento que yo hice ese compromiso con él. Que yo nunca más, nunca me iba a volver a levantar tarde, nunca. Y se lo he cumplido. Porque él me ha sostenido, él me ha ayudado, él me ha dado la fuerza para hacerlo. Y vale la pena. Vale la pena, pero por mucho. Entonces, mire lo que pongo aquí. Fin de las preocupaciones. El fin de mis ansiedades. Es la búsqueda del reino. Y ahí es donde encontramos la paz. Yo quiero, antes de continuar, explicarle algo. Yo no sabía nada de las Escrituras en ese momento. Nada. Yo no sabía predicar. Yo iba a Santo Domingo. Iba a los barrios pobres y ayudaba. Pero yo no le predicaba a nadie. Yo no sabía de la Biblia. Yo no sabía nada. Por eso, preste la atención a lo que digo aquí. Porque si yo escribí algo aquí, es algo que él puso en mi corazón en ese momento. Aún en mi ignorancia. Pero es una realidad y es una verdad. Mire, el fin de mis ansiedades es la búsqueda del reino. Y es allí, en la búsqueda de ese reino, donde nosotros encontramos la paz. La preocupación no es bíblica ni lógica. Cuando nacemos de nuevo, pertenecemos a un nuevo reino. Amo y las preocupaciones quedan atrás en el otro mundo, en el otro reino. El reino de la oscuridad, de las tinieblas. Cuando usted ama, las preocupaciones se quedan atrás. Las preocupaciones es pesimista, es futurista y especulativa. Es ilógica bíblicamente, porque tenemos un Padre que se encarga de nosotros. El ojín viste la hierba y da alimento a las aves. Y nosotros somos más importantes. La preocupación es pecaminosa. Revela nuestras incredulidades. Los que no tienen a el ojín son los que se preocupan. ¿Cómo evitamos preocuparnos? La búsqueda del reino y su justicia es el fin de nuestras preocupaciones. Buscar es definida como encontrar algo que estaba oculto. Una búsqueda minuciosa, un enfoque único de mi mente. En esa búsqueda es detallada, no es pasiva. Tenemos que soñar el reino, anhelar, amar. Pocos son los que hacen lo que está en su poder para buscar el reino. Buscar no es una sugerencia, es una orden, un mandato. El texto dice, buscad primero. O sea, lo más importante en orden. Número uno, buscar de una forma dinámica y activa. En orden, en importancia. O sea, mi vida completa debe girar en esa búsqueda. Y entonces, así es que funciona. Buscamos el reino, que es una realidad en mi persona cuando el Espíritu Santo vino a vivir en mí. Cuando el Espíritu está en mi interior y exterior. Porque también, cuando le hablamos a otros del reino, se propaga la verdad hacia afuera. Reemplazando los valores de este mundo por nuevos valores. Y así el reino sigue creciendo, es un ejercicio. Hay áreas en la vida del creyente que aún no están buscando el reino y sus valores. Porque hay aspectos que estamos en desobediencia aún. También, aparte de la búsqueda del reino y de su justicia, rectitud moral, la formación de Elohim y la santidad de Elohim en mi vida, la búsqueda del reino, tiene que ver con dos cosas. Fe absoluta y confianza en Elohim. Elohim sabe que tenemos cargas y por eso escribe, Venid a mí, los que estén cansados y cargados, y yo los haré descansar. Porque Él sabía la carga que siempre tenemos. Tomad mi yugo sobre vosotros, dice Yeshua. Yeshua, sométete a ese yugo, que es sus mandamientos. Hermanos, increíble. Mira cómo uno escribe las cosas. Y uno realmente, ahora que yo lo leo, es evidente que yo escuché, que yo leí, porque yo cito versos aquí, escuché quizás a alguien, y se me quedó grabado. O sea, esto no es algo que sale así, es que yo tuve que haber escuchado a alguien, yo tuve que haber leído, porque cuando dice que Él, o sea, que no nos preocupemos, es evidente que leí la parte de la Escritura que dice que Él, pues, viste los campos. Entonces, fíjese cómo nosotros podemos ir leyendo las Escrituras, escuchando a alguien, algún mensaje, y esto se va quedando como grabado en nuestra mente, y luego escribimos y ni siquiera nos damos cuenta que escribimos. Y cuando yo, por ejemplo, grabo los mensajes y luego me escucho, pienso, ¿y cómo yo grabé ese mensaje? ¿Cómo yo dije eso? Ni siquiera me acuerdo. Y es que nosotros nos vamos llenando de la palabra, vamos escuchando un mensaje aquí, vamos leyendo, escribiendo, y hay cosas que se van registrando en nuestra mente, que se van grabando allí, y luego a usted le toca hablar, y fluye, y fluye, y usted no sabe de dónde vino todo eso. Quizás algo que yo he dicho se ha grabado en la mente suya, y en un momento usted lo ha dicho a alguien, y es que esa palabra le llegó al corazón y se le quedó grabado allí. Y yo misma me sorprendo de leer todo esto, porque fíjese que aquí dice, sométete al yugo que es un mandamiento. Entonces sí, hay gente que dice, no, es un yugo la ley. Pues sí, es un yugo, pero es ligero. Da vida. Es ligero. El yugo que es fuerte, y es pesado, y trae muerte, es el yugo del pecado. La ley sí es un yugo, pero es ligerito, porque la lleva. Es él que lo hace a través de nosotros. Entonces, sométete a ese yugo que es un mandamiento. Imagínese como que el Abba me estuviese hablando a mí en ese momento, en mi ignorancia, totalmente. Y luego dice, el mundo nos demanda muchas cosas que crean preocupaciones, y que tenemos que olvidarnos de las demandas y valores que el mundo nos hace. El yugo de Yeshua es su enseñanza, su Torah, su instrucción. Eso lo estoy agregando ahora. Lo que le quiero decir, yo escribí su enseñanza, pero yo no sabía que enseñanza era Torah, instrucción, su ley. Y luego dice, y dice, aprended de mí, que soy manso y humilde, y encontrarás descanso para vuestras almas. El orgullo genera muchas preocupaciones. Y no estamos siendo mansos y humildes, porque nuestro orgullo nos quiere hacer quedar bien en el mundo, y compite con nuestra búsqueda del reino. ¿Qué les parece eso? Yo me sorprendo. Yo me sorprendo, yo misma leyendo esto. Manso, aprender de él, manso y humilde. El orgullo compite con nuestra búsqueda del reino. Genera preocupaciones el orgullo. Entonces, mientras más humilde, más manso, menos orgullo, menos preocupaciones. Y yo quiero agregarle algo. Cuando yo comencé a ir a los necesitados, recuerden que le leí, que dije, empecé a ver tu rostro allí, en la cara de los necesitados. Pues fíjense que en ese tiempo, yo recibí dos palabras de él. Dos. Una, que él venía pronto. Y la segunda, él me empezó a enseñar ese reino. De ese reino que yo estoy hablando aquí, es porque él me despertó. Cada vez que abrió las escrituras, me hablaba del reino, el reino, el reino. Y yo decía, pero en las iglesias no se habla de eso. En las iglesias no se habla de la venida real de él. Sí, sí, sí. Cristo viene, sí. No, no, no. Y yo me recuerdo que yo le decía a la gente, es que de verdad que él viene. Es que no es como lo dice la gente, no es un cliché, de una repetición. No, no. Él viene. Y cuando él me empezó a mostrar el reino, que ahí fue que yo entendí lo del reino, milenial, y yo empecé a mirar todo eso. Y yo decía, pero esto es maravilloso. Y esto es hermoso. Y sabe qué pensé en ese momento? Guau. ¿Sabe quién habla del reino? Los testigos de Jehová. Pero son la única gente que hablan del reino. ¿Y por qué nosotros no hablamos de ese reino? Si Yeshua dice que duró 40 días con los discípulos, hablándoles del reino. Y la gente no habla del reino. ¿Saben por qué no habla del reino? Porque es futuro. Es lo que viene. Es nuestra esperanza. Es el reino de paz y de justicia. Es donde queremos estar. Porque están amarrados y aferrados a este mundo. No hablan de eso. Y yo en ese momento, como no entendía mucho, yo como que parece que cada vez que leía, me salía el reino, el reino. Y decía, pero hay un reino. Y en mi ignorancia, yo podía visualizar algo hermoso, que se venía y que Yeshua traía. Y cada vez que abría la palabra, me encontraba el reino, el reino, el reino. Tanto en el Antiguo Testamento, cuando miraba en el Nuevo Testamento, siempre encontraba ese reino que ha de venir, ese reino que ha de venir. Recuerden cuando Yeshua dijo, que fue lo primero que dijo, arrepentidos y convertidos, el reino de los hinsa ha acercado. El reino es importante. Por eso el mundo vive aferrado a lo presente. Ah, no, el reino es aquí ahora. Tenemos que expandir el reino aquí. No, estamos esperando su reino. Estamos levantando un reino espiritual que se va a completar con ese reino físico que trae Yeshua cuando venga a gobernar y gobernaremos con él y reinaremos con él, rey de reyes. Estaremos con él como reyes y sacerdotes de su reino. Y dice la Escritura en Daniel 7 que todos los dominios debajo del cielo y todos los reinos son entregados a él y a los santos del Altísimo. Eso no ha pasado. Estamos ahora mismo preparándonos para eso y debemos anhelar ese reino. Recuerden que les preguntó los discípulos ¿Restaurarás el reino Israel en este tiempo? ¿Restaurarás el reino? Entonces estamos restaurando este reino espiritual, preparándonos y él termina de restaurarlo todo cuando él venga. Entonces, luego escribí así No es lo mismo buscar que anhelar y soñar y añorar. Está escuchando. No es lo mismo buscar que usted. Ah, yo anhelo. No, no, no. Búscalo. Luego dice, ¿por qué no tenemos ese deseo? Ah, no. Yo hice una pregunta. ¿Por qué no tenemos ese deseo de la búsqueda del ojín? Nuestro corazón tiene pasiones y esos deseos en nuestro corazón compiten con el ojín, con ideas erróneas, mentiras, inseguridades y temores y crean ídolos que nos crean inseguridades que compiten con nuestro verdadero rey. Escucha ideas erróneas, mentiras, inseguridades, temores que hacen ídolos en nuestros corazones que quieren tomar el lugar que le corresponde a nuestro Yeshúa en nuestro corazón. Errores, engaños. Nosotros creamos ídolos para nuestros temores que nos dan cierta seguridad inicial, temporal y que va seguido de una intranquilidad. O sea, nosotros creamos ídolos para nuestros temores que nos da una seguridad, pero es falsa, es temporal. Es como, tengo temor a quedarme sin dinero pues me voy a ser un ídolo en el banco más o menos, para que me entiendan. Tenemos temor al fracaso, miedo a la soledad y temor al rechazo. Fracaso, estar solos y que nos rechacen. Imagínense, uno de los ídolos más creados en los corazones de los hombres aquel que quiere evitar ser rechazado por los demás. Estamos poniendo el ojín de un lado. No debemos, mire lo que escribo, no debemos tratar de agradar a los hombres, solo el ojín va a agradar. El miedo a los fracasos. Buscamos el éxito en la vida. Buscamos el reconocimiento de los hombres más que el del ojín. Para no sentirnos rechazados por el hombre y nos gusta su aplauso. Y le puedo agregar hoy, porque en ese tiempo no existían los, no existía Whatsapp, no existía Facebook, ni Instagram, ni nada cuando yo escribía esto. Pues bueno, puedo decirle ahora, nos gustan los likes, que nos busquen, que nos digan, que tengamos muchos seguidores y que nos digan que sí, que esa es la verdad, que wow, qué buen maestro. ¿Saben cuántos falsos maestros escucho yo hoy que la gente lo alaba? Y le dice que son tremendos maestros y están engañando a la gente. Entonces, ¿qué le estamos enseñando a la próxima generación? ¿Qué le estamos enseñando a los niños? Un corazón, de acuerdo a nuestro ama. Tenemos que enseñarles. Tenemos que ser consistentes para poder buscar el reino del ojín. Tenemos que ser honestos. Buscamos el reino de los hombres. Entonces, ¿le damos más importancia a las actividades del mundo? ¿Nos importa mucho la apariencia externa? Cirugías, peinado, ropa, carros, etc. Entonces, ¿dónde estamos dejando los valores? Los valores del ojín. Un espíritu tierno y sereno. Eso necesitamos. Y bueno, esto fue lo que escribí aquí. Ahora, fíjese que cuando yo escribí esto, ¿qué veía yo? Yo veía una iglesia, recuerden que lleva de iglesia en iglesia, llena de actividades, llena de apariencias. La gente se preocupaba por las cosas de la tierra, del mundo, no por las cosas de él. Y uno en medio de creyentes, entre comillas vamos a poner, siendo yo nuevecita, yo veía todas estas cosas, pero había en mí sentir algo diferente, algo diferente que él estaba trabajando conmigo en mi corazón y yo podía entender estas cosas. Yo escribí esto, hermanos, hace diez años, va a ser diez años, y esta es la primera vez que yo, esto que escribí aquí, y claro, escribí un montón de cosas, tengo muchas cosas que fui escribiendo, pero valía la pena compartir, porque estamos viviendo en un mundo de muchas preocupaciones. Esas preocupaciones, pues, no van de acuerdo a las escrituras, tenemos que confiar y no preocuparnos por nada. Amén, hermanos, bueno, lo dejo hasta aquí, quería compartirles esto, algo de, algo que vale la pena, en verdad vale la pena entender que no debemos preocuparnos y que el fin de mis ansiedades es la búsqueda de su reino y ahí es donde encontramos la verdadera paz, ese shalom, esa bendición, esa tranquilidad en medio de las, de los problemas, problemas vendrán, pero nosotros seguimos confiando, Amén. Shalom, hermanos.